Este es tu programa Vida Abundante. Cada uno de los temas que verás cada semana podrá ser aplicado a tu vida cotidiana. Estos serán vistos bajo la perspectiva bíblica, lo cual te dará la capacidad de tomar decisiones más sabias en Dios. Bienvenidos. Buenas noches a todas las personas que nos están acompañando de nuevo. En este es tu programa Vida Abundante por Dos en Línea TV, doblemente espectacular. Nuestro canal donde hemos estado creciendo y trabajando durante todo este tiempo para ver personas edificadas, personas que están fortaleciéndose internamente, pero también espiritualmente. Así que sean todos bienvenidos a este tiempo especial. Y les recuerdo que la semana pasada estuvimos hablando acerca del amor. Y no el amor aquí, el amor de Ana Vallejo. No, no, no. Estamos hablando acerca de ese que denominamos el sentimiento. Pero también veíamos esta semana pasada que era una decisión. Porque si amamos solamente por sentimientos, el amor se desvanece o se muere. Y sencillamente estamos hablando desde nuestras pasiones, desde nuestras heridas, desde nuestras experiencias. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, hoy quiero invitarte a que por un momento pienses en esto que estuvimos hablando. Y en los próximos 15 minutos vamos a tener una reflexión acerca del amor. Quiero llevarte a primera de Corintios capítulo 13, versículo 1 al 4, solamente para que tengamos una idea de lo que la Biblia nos dice que no es el amor y que sí es el amor. Y quiero que lo leas conmigo aquí para que puedas tener ese conocimiento. Dijimos la semana pasada que muchas veces amábamos de acuerdo a nuestros caprichos, de acuerdo a cómo nos sentíamos. Y en esa parte sentimental vamos a tener muchos grandes problemas porque la gente no se va a moldar, no se va a acoplar a lo que nosotros queremos o creemos. O a la forma en que nosotros amamos. ¿Han escuchado gente que dice yo amo a mi manera? Muchas veces esa manera no es muy sabia, no es muy buena. Entonces, definitivamente vamos a buscar el concepto real. Dice Primera de Corintios capítulo 13, que a ver si lo tenemos aquí. Ya. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Ahí está el asunto. ¿Qué no es el amor? Aunque sean actos muy bondadosos, muy generosos, muy buenos, de los cuales también en la segunda parte de nuestro programa vamos a hablar porque tenemos una serie de eventos. Y no eventos sencillamente para mostrar lo que podemos hacer o qué tan buenos somos, porque precisamente de eso es de lo que hoy hablamos, sino eventos que han estado siendo pensados desde el punto de vista del amor de Dios hacia nuestro prójimo. Recuerde, no podemos solamente dar y dar y dar sin tener en nuestro corazón el sentir de que es por amor. Algunos dan por interés, algunos dan para ser reconocidos, para suplir un vacío en su corazón, algunos son muy buenas personas, pero más allá de ser buenas personas, el punto es con qué lo estamos haciendo, de qué manera. Por interés, lo estamos haciendo con orgullo o lo estamos haciendo en la humildad correcta y con algo que se llama amor. Recuerda lo que la Biblia dice acerca de Dios. Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Así de sencillo. ¿Qué tanto amas? ¿Cómo amas? ¿De qué manera amas? Es interesante poder tener esta reflexión y que quede en nuestros corazones. Hoy quiero redondear este concepto y si tienes algún consejo o alguna definición para aportar, es el momento de hacerlo porque vamos a tomarnos estos primeros minutos para dejar esa reflexión en tu corazón. Recordemos, hay personas que nos están saludando ya en este momento. Saludamos a la pastora Yolanda Merino, a Liliana Ariza, a Carolina de Horacio, que nos dice buenas noches a todos y bendiciones. Juan Carlos Garzón Rojas. Dentro de unos minutos vamos a tener contacto directo con el presidente de la Junta de Defensa Civil Colombiana, seccional Santander, en pie de cuesta. Entonces, Juan Carlos, qué bueno que nos estás acompañando. Y también, Joana Salas, una persona que recibe los devocionales diariamente, gracias Pastor. Bendiciones desde Montería, Colombia, viendo su programa. Qué bueno saber que estamos llegando a diferentes lugares en diferentes países y sean todos bienvenidos a este tiempo especial. Entonces, recuerden ustedes, ¿qué es amor? ¿Qué no es amor? ¿Qué podemos hacer que la gente pueda decir, wow, qué amor el de esta persona? No, tal vez puede decir, qué generosidad la de esta persona. Pero muchas veces el amor no es sencillamente el dar a los pobres o el entregarme para hacer muchas cosas o tener toda la ciencia o hablar muy espiritualmente o muy religiosamente, dice la palabra del Señor. Si hago todo eso, pero no tengo amor, de nada me sirve. Conocí a alguien que cuando daba, utilizaba unas expresiones bastante dolorosas para referirse a las personas a las cuales les daba. Ahí se notaba, no hay amor. El amor, dice la palabra del Señor, a partir del versículo 4 en adelante, algo muy interesante. Dice esto, el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se embanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta y nunca deja de ser. Tal vez usted estará pensando, no, eso no es tener amor, eso es ser masoquista. ¿Cómo es que el amor todo lo sufre y todo lo espera y cómo todo lo soporta? No estamos hablando de maltratos. Aunque el amor de Dios fue a un sacrificial. Y cuando estaba allá en la cruz y la gente estaba gritando, crucifícale antes de ser crucificado. Cuando él estaba allá en la cruz, él dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él no estaba viendo lo malos que eran, sino que no tenían el conocimiento de lo que estaba haciendo y por lo tanto estaban perdiendo la oportunidad de conocer el amor de Dios. Precisamente por eso, en lugar de decir que los parta un rayo, decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, hay una versión que me encanta, es la nueva versión internacional, dice unas palabras un poco más conocidas para nosotros. Dice, el amor es paciente. Porque cuando habla de un amor sufrido, no está hablando de que golpean a una persona y sigue allí al pie del que lo golpeó, del que lo agrede. No, está hablando de que hay situaciones en las que yo debo sufrir o acompañar a la persona que está a mi lado. O gente que se equivoca y yo puedo ser paciente con ellos. Y claro, que eso puede traer dolor a mi corazón, pero yo puedo perdonar y continuar adelante. Es bondadoso, no es envidioso, no es acta, ansioso, ni orgulloso. El orgullo y el amor no tienen nada que ver porque el amor se asocia con la humildad. El orgullo se asocia con el odio, con el egoísmo, con la envidia. Así que, al tener todo esto en cuenta, podemos estar realmente conectados en un entender qué es lo que Dios quiere hacernos ver como el verdadero significado del amor. Muy bien, Adriana Pedraza Jurado nos dice, Amor es cuando piensas y haces todo por otros buscando el máximo bienestar de las demás personas. Es interesante, la Biblia dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué tanto nos amamos? ¿Qué tan cuidadosos somos de nosotros como personas? Si nosotros no nos amamos a nosotros mismos, tampoco podemos amar a los otros. Y si nosotros no entendemos que la fuente del amor es nuestro creador, entonces no podemos dar un amor sincero y directo, real. Así que, teniendo estas dos cosas en cuenta, entendamos que el amor jamás se extingue. Si algún día te dicen, se nos murió el amor, entonces no era amor. Era una pasión, un sentimiento emocional, pero no era el verdadero amor de Dios. Porque ese es el que nos lleva a dar lo mejor de nosotros, a pesar de que los demás no den lo mejor. El que nos lleva a hacer las cosas correctamente, a pesar de que no recibamos o no seamos correspondidos de la misma manera. Dice el Señor, no paguen mal por mal. Al contrario, hagan el bien, venzan el mal haciendo el bien. Eso realmente es amor. Dice el Señor, no es fácil amar a sus enemigos. Pero, ¿cuál es la dificultad de amar a los que los aman? Eso lo hace todo el mundo. La belleza del asunto está en amar a quien realmente no te ama. Está en poder bendecir, orar aún por los que no te quieren bien. Y a pesar de que no recibas las noticias correctas, a pesar de que no recibas de pronto lo que querías de vuelta, tú has cumplido, has amado, has hecho lo que realmente tienes que hacer. Entonces, ese es el punto real del amor. Yo quiero invitarte hoy a que pienses en esta verdad. Porque ahora vamos a pasar a una nueva sección y quiero mostrarles, gracias, un video de lo que estamos haciendo respecto a una campaña que tenemos para ayudar y bendecir. Pero recuerda, cada cosa que hagamos la debemos hacer envuelta en amor. Cada verdad que digamos la debemos decir envuelta en amor. Muchas veces nos jactamos de decir, le dije sus cuatro verdades a la persona. Sí, pero ¿cuánto heriste? ¿Cuánto dañaste? La verdad se puede decir de una manera en que hiera y en que dañe. O se puede decir envuelta en amor. De una manera en que aunque sintamos que no es fácil, pero aceptamos esa verdad. Porque el amor siempre abre las puertas, aún de las personas que pueden sonar o pueden ser muy difíciles. Allí es donde tú puedes encontrar una respuesta correcta. Cuando tú, en realidad, haces las cosas por amor. Entonces, ¿cuál es el concepto de amor que tú tienes? Entonces, si lo comparas con el concepto de amor de Dios, que lo acabamos de leer, ¿sí? Todo lo espera, todo lo soporta. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. No es actancioso, no se embanece, no se enorgullece. No busca lo suyo, al contrario. Busca, como decía Adriana hace unos minutos atrás, busca el máximo bienestar de los demás. Así que, si esa es tu manera de amar, estamos por el camino correcto. No hay lugar a la hipocresía cuando estamos amando, en realidad. No hay lugar al interés porque no estás dando para que te den, sino que das porque realmente eso es lo que hay en tu corazón. Cuando alguien te hiere, no respondas de la misma manera, porque entonces estarás respondiendo de lo que hay en tu corazón. ¿Qué fuente hay en ti? De pronto puedes pensar que hay odio, rabia, rencor. Y todo eso sale cuando hay momentos difíciles. Cuando vas por la carretera y te cierran en tu vehículo, allí es donde sale lo que hay en tu corazón. Cuando reaccionas a una situación que se puede estar dando en un momento dado y sabes que tienes que decir algo, y lo que dices no es algo que edifique o que bendiga. Cuando no hay amor, no hay paciencia. Cuando no hay amor, el orgullo puede más que la humildad. Entonces, que todo esto nos haga pensar. Y quiero dejar de esta reflexión porque vamos a pasar a una parte, a una segunda parte en la que vamos a contarles todo lo que vamos a hacer ahora en diciembre, en este tiempo para ayudar, para bendecir a otras personas con amor, envolviendo todo esto que estamos haciendo en amor. Erick Inchima, como siempre, acompañándonos y saludándonos desde el estudio, junto con producción de Vida Abundante y de Dos en Línea. Buenas noches. Muy bueno. Pronto nos volverá a acompañar en cámara. Muy bien. Estamos entonces pensando y hablando. ¿Qué es lo que realmente nos llena? ¿Qué es lo que realmente nos edifica? Y no es el odio, el rencor o la venganza, sino el amor. Algo que viene directamente de Dios. De hecho, Él nos creó y Él nos dio el don del amor. Puedes darlo a las demás personas. Puedes bendecir a quien necesita en este momento ese abrazo. ¿Cuál es la intención de un consejo? Puede ser queriendo buscar lo suyo. Ahí no hay amor. Pero cuando padres que realmente buscan la bendición de sus hijos dan un consejo con amor. Y los hijos, aunque corran, aunque digan, no, pero es que yo no creo, pero es que mi papá no me quiere, mi mamá no me quiere. Estarán dándose cuenta más adelante que había amor en esas palabras. Y lo que estaba tratando de hacer era no dejar que su hijo se equivocara de nuevo. Y esas son las cosas que debemos nosotros ver. ¿Cuáles son las acciones de amor que van a favor de nosotros? A pesar de que nos parezca que no es lo que queremos nosotros. Padres, palabras a sus hijos, el diario vivir, corrijan situaciones, envuélvanlas en amor. No corrijan las situaciones con el cable de la plancha, envuélvanlas en amor y pueden ustedes ver el cambio en el corazón de sus hijos. Cuando alguien dice perdono, pero no olvido, no hay amor. Hay una herida en su corazón que no lo deja perdonar completamente. Si tú eres el verdugo de tu prójimo por un error que cometió, ese no es tu papel. Y debes saber que otro será tu verdugo también. Eso dice el Señor, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Es la ley, es la filosofía del amor de Dios. Eso es lo que Él dice en su palabra. De lo que damos, recibimos. Por eso envuelven amor. Por eso, que tus palabras sean suaves, dulces, para que si algún día tienes que comértelas, también sean dulces para ti. Porque muchas veces juzgamos a otros, pero no nos damos cuenta que muchas veces también tenemos la necesidad de escuchar esas palabras para nuestra vida. Ahora, una última cosa que te quiero decir que aparecerá ahí en pantalla. ¿Amas en tus propias fuerzas? Si amas en tus propias fuerzas, déjame decirte que no amas correctamente. Porque amas desde tus heridas, amas desde tus malas experiencias, amas desde las situaciones de vida que te hicieron daño en algún momento. Y entonces amas condicionadamente. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que realmente puedas expresar tu amor a pesar de los años, a pesar de los daños, a pesar de las situaciones que hayas vivido. Eso es lo que realmente es amor. Padre, gracias por cada persona que ha estado allí presente, que ha estado escuchando, que ha estado pendiente. Yo te pido que envuelvas su vida en tu amor, que abraces su vida en este momento, en la soledad, en la dificultad, en los problemas que están viviendo. Y Señor, declaro en el nombre de Jesús que tú actúas en sus vidas. No importa cuál situación tengan, si hay alguna enfermedad, si hay algún problema familiar o personal, tú estás allí presente y tú traerás respuesta a sus vidas. Porque tú eres amor. Enseñales a amar para que cada uno de nosotros, los que aprendemos de ti, podamos también amar a nuestro prójimo. Sin interés, sin hipocresía, sin envidias, sin nada que pueda dañar a los demás. Sino por el contrario, con ese amor real que viene de ti. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Son las 7.30 de la noche. El tiempo pasa absolutamente rápido. Quiero entrar a una segunda parte. Vamos a ver un video o un par de videos promocionales porque tenemos un par de actividades en estos días de diciembre en los que la gente se vuelve un poco más generosa. Y queremos tocar su corazón porque estamos con algunas personas trabajando en aquello del dar. Pero dar, ya lo saben, con amor. Envueltos en amor. Así que vamos a esos comerciales y nos vemos de inmediato. Mi nombre es Mariana Santos y soy consultora de inmigración y refugio aquí en Canadá. En mi compañía se llama Santos & Associates Immigration Inc. Hacemos toda clase de documentación sobre inmigración. Llevamos a cabo refugios, razones humanitarias, quizás de estudio, de trabajo, de turismo. Acérquense, consúltenos a nuestra oficina. Estamos siempre dispuestos para usted. Y los espero aquí en Santos & Associates, en la esquina de Keith & Wilson, con una sonrisa para usted y para su familia. Muchas gracias. Hablando entre mujeres, tu programa que es diseñado para toda mujer que le gusta avanzar, que está esperando mucho más allá de ser tú misma. Hablando entre mujeres, todos los días martes a las 7 de la noche, acompáñanos a tener una noche amena. So for you that you're listening, Hablando entre mujeres, Talking Between Women is the program you want to belong. Just come every Tuesday at 7pm and we'll gladly give you some details about women empowerment. Cada vez que dibujas la sonrisa en un niño, alimentas la esperanza para el futuro. Te queremos invitar a que nos acompañes a llevar alegría a cientos de corazones. El año pasado lo hicimos y fue muy inspirador. Este año planeamos llegar a muchos más corazones. Es de conocimiento general que debido al éxodo de las familias venezolanas hacia Colombia, hay muchos niños de nuestro hermano país con necesidades básicas por cubrir. Existen movimientos y fundaciones atentos a ayudar en esta necesidad, pero nosotros podemos poner nuestro granito de arena en este asunto. También iremos a un lugar muy apartado en la vereda Navarra, en Piedecuesta, Colombia, para alegrar la vida de otro grupo de niños que necesitan de nuestro apoyo. Si quieres hacerte parte de esta noble causa, puedes apoyar de dos maneras, donar un juguete o aportar para el envío de las cajas hacia Colombia. No dejes pasar este llamado para dejar huella en el corazón de un niño que repercutirá en su futuro. Para donar tu juguete o hacer tu aporte, puedes comunicarte con los patrocinadores de esta causa. Dos en línea TV, doblemente espectacular, Comunidad Cristiana y de LAN, Canadá y Colombia, Condor Immigration Solutions y Vida Abundante. Puedes encontrarlos en Facebook e Instagram, o puedes comunicarte a los siguientes teléfonos. Con tu ayuda podremos lograrlo. Dibujemos la sonrisa en un niño. Alimentemos la esperanza para el futuro. Gracias. Gracias. Ayúdame con esa parte. ¿Listo? Bien, está con nosotros Anita Vallejo. Hoy vamos a tener un momento especial y es, vamos a hablar de algunas de las cosas que Dos en línea TV está haciendo y Vida Abundante está acompañando todo este proceso también y algunos patrocinadores más. Entonces, les decía, como antes lo decía, pero creo que no me escucharon, que está con nosotros una súper invitada de lujo, como siempre, Anita Vallejo, que es quien hace parte de todo este proceso, quien trabaja para que nosotros tengamos esta bendición de poder salir al aire. Entonces, Anita, ¿qué es lo que tenemos pronto en estos días este sábado ya? Sí, tenemos dos campañas grandiosas que estamos llevando en esta Navidad porque diciembre y la Navidad es una fecha de amor, de celebración, de dar. Entonces, por eso hemos creado estas dos campañas, que es una para los niños y otra para los homeless o personas que viven en las calles. La primera de los niños es donar un regalo para un niño y esta donación la estamos haciendo también contigo de la mano para poder enviarlo a Colombia en la zona que queda fronteriza con Venezuela. ¿Qué pasa? ¿Por qué se escogió esta zona en específico? Porque las familias que están pasando a Venezuela con niños no tienen la situación económica o el apoyo económico para poder regalarles un regalito, un detallito en esta Navidad. Ese regalito que los niños puedan abrir el 24 de diciembre y que se les llene el corazoncito de felicidad, es como darles ese poquito. Y entonces esta campaña es dona un regalo para un niño. Respecto a eso, en unos minutos vamos a ampliar la información porque precisamente hay unos testimonios bastante difíciles de escuchar sobre todo este asunto de las personas, los venezolanos que pasan por allí y no tienen como ni siquiera moverse hacia los lugares donde quieren ir y van con sus niños y van pasando frío, hambre y una cantidad de cosas que no debe pasar ningún ser humano. Y no son niños. Exactamente. Así que ya en unos minutos vamos a entrar a ver todo esto y juntos vamos a entrevistar a las personas encargadas allá en Colombia. Desde aquí de Canadá lo podemos hacer, pero también en Colombia algunas personas me dijeron yo quiero donar, así que vamos también a tener un punto de acopio allí para poder darle a más niños. Entre más regalos, más niños vamos a alcanzar. Yo quiero aprovechar la oportunidad para agradecer porque también en Colombia mi familia ha hecho donaciones de dinero. Ese dinero acá lo hemos invertido en los regalos y también como dice el pastor, también lo pueden dar allá en Colombia, pueden dar los regalos o dinero para poder aportar a esta gran campaña de dona, un regalo a un niño. Que por cierto, que estamos hablando acerca del envío y estamos mirando el año pasado fue cerca de 700, casi 700 dólares. ¿El envío? El envío, solamente el envío de todos los juguetes de las cajas que enviamos a Colombia. El año pasado fueron muchísimos los regalos que se produjeron, gracias también al grupo de Sabor a Colombia. Sabor a Colombia. Ese fue el punto de trabajo y para qué. Pero hoy, esta vez estamos, el grupo de Sabor a Colombia está en una nueva campaña, más hacia aquí, hacia Canadá. De pronto en estos días hablamos también de esto. Pero queríamos también agradecerles, Sabor a Colombia, a todas las personas que hicieron parte, que donaron juguetes. Fue un tiempo muy especial. De hecho, en el comercial que tenemos, algunas de esas tomas son de los regalos del grupo Sabor a Colombia. Sí. Y también les queremos hablar sobre la campaña que tenemos aquí en Canadá y es Abriga un ángel de la calle. Esta campaña, ¿por qué la hacemos aquí en Canadá? Porque es precisamente para todas las personas que viven en las calles en este país, que el clima es tan difícil. En este momento hay climas por debajo de menos 10 y menos 15 grados centígrados. Imagínense usted estar durmiendo en la calle sin un abrigo, sin una taza de cafecito, chocolatico caliente, sin unas medias que estén secas para poder cubrir sus pies. Es completamente terrible. Y por eso hemos creado esta campaña, Abriga un ángel de la calle. Y gracias a todas las personas que han donado, hemos recibido muchísimas donaciones de ropa para invierno, chaquetas, guantes, bufandas, medias y también mucha donación de dinero. En este momento llevamos alrededor de 260 dólares recogidos que nos han servido. Hoy, por ejemplo, fuimos a comprar sándwiches, bueno, para preparar los sándwiches, lo que fue pan, queso, jamón, para preparar para 70 sándwiches para los homeless que se van a repartir este sábado. Queremos agradecerle también al pastor que hizo el contacto con Tim Hortons para poder hacer donaciones. Ellos nos van a donar café y chocolate. Café y chocolate es lo que hemos hablado. Esta misma noche tenemos que definir las porciones y todo esto para... Pero muchas gracias a las personas que han estado allí donando, aportando, compartiendo este sentir que hay en el corazón. El sábado vamos a estar precisamente en esa... Mañana acá nos vamos a reunir en el estudio para preparar los sándwiches, poder organizar la ropa que tenemos para donar y salir alrededor de las 8 o 9 de la mañana para Toronto, para debajo de puentes, lugares donde están ellos durmiendo. No vamos a ir a albergues, vamos a ir a la calle. A la calle. A buscarlos en la calle donde podamos darles ese sándwichito, ese cafecito o chocolate caliente y un abrigo, una cobija, una chaqueta o algo. Bien. Bueno, hay personas que nos están viendo en este momento. Saludamos a Jorge Hernán Vallejo, María Andrea, Marilucci Nómez, Andrés Barajas, Esperanza Macareo, gente de la Defensa Civil Colombiana allí en Piedecuesta. Está acompañándonos. Ellos también han hecho parte de todos estos procesos de ayudar allí en Colombia. Gente muy especial. Yo quiero contestar. Me preguntan hasta cuándo se puede donar. Vamos a tener dos salidas para las personas de los homeless. Entonces, se va a hacer este sábado la primera salida y la segunda salida es el 22 de diciembre. O sea que hasta el 21 de diciembre todavía se pueden hacer donaciones. Las donaciones de ropa las deben de traer a Misisaga. O si están de pronto en Toronto o en algún área del GTA, nos pueden contactar al 647-869-4112 y podemos mirar o arreglar un encuentro que de pronto nos quede cerca o si alguien está por esa zona que puede hacer la colecta. Hoy, por ejemplo, andábamos por Scarborough y nos dieron una... Estando por allá nos llaman, estamos aquí, perfecto, nos dieron una bolsa. Gracias a Pepe y a Zayda que también hacen parte del Grupo 2 en Línea TV. Nos regalaron una bolsa llena de chaquetas también. Entonces, contáctenos, contáctenos que eso lo podemos arreglar. Ahora, para los juguetes, ¿hasta cuándo, Pastor? Estamos en este momento pensando en... Tenemos una semana y ahorita vamos a hablar con el presidente de la Junta porque está entre el 20 y el 23 las fiestas que se van a hacer. Porque esto no se hace solo la entrega del regalo, sino se hacen reuniones con onces o con, ¿cómo se llama? Refrigerios. A veces no entienden onces, ¿no? Algunas personas. Con refrigerios, parece que estoy en mi ciudad todavía. Lo que estamos haciendo, sí. Los refrigerios y con recreacionistas, precisamente gente de la Defensa Civil y gente de la Comunidad Cristiana y de LAN en Colombia, también está apoyando todo este proceso en diferentes lugares, diferentes puntos. De hecho, por ejemplo, lo de los niños es en una vereda. Hay uno de los puntos que escogimos y lo escogimos porque a las veredas no llegan las alcaldías y las gobernaciones muchas veces. Entonces, debemos llegar hasta allá para poder llevar esa sonrisa, alegrar el corazón de los niños. Entonces, la idea es que hacia el 12 o 13 de diciembre, o sea, estamos a 10 días de poder terminar este tiempo de donaciones aquí en Canadá, ¿no? Porque en Colombia sí podemos hasta el 19 de diciembre para poder, estaremos recogiendo los regalos a donde usted diga o los estaremos, los que se contacten conmigo, también hay un centro de acopio allí en la Comunidad Cristiana y de LAN. Porque acá también han venido, por ejemplo, Claudia Francis, que vive en Toronto, no alcanzaba a llegar hasta Mississauga, y Juanita, no te preocupes, te lo mando por correo. Llegó esta noche, acabé de montar la foto, mandó, siempre les digo, cuadernitos para pintar, muñequitos, lo que ustedes crean, pero que no sea costoso. Realmente no es que se vayan y compren una cosa costosa, no. Pueden ir al dólar, pueden ir a Walmart. Es tener ese regalito para estos niños, que puedan abrir y darles esa felicidad. Es que yo me acuerdo cuando éramos niños, Pastor, yo no sé si a usted le tocó en su infancia abrir esos regalitos. Yo no me acuerdo cuando era niño. Eso era lo más lindo del mundo y en familia. Y esos niños, desafortunadamente, a los que se les van a dar esos regalitos, no pueden o no tienen cómo abrir un detallito. Algunas personas me han pedido cuáles son los niños. Yo les he enviado algunos videos de algunos de estos niños que dicen, bueno, venimos de tal parte o somos a su manera como niños. Y ha sido muy interesante porque han dicho, yo quiero darle. Yo les animo a algo. Si lo pueden hacer del Walmart o del dólar, háganlo. Pero si tienen en su corazón, hey, yo quiero dar un regalo especial para un niño, muéstrenme o miren ustedes a quién exactamente. Que fue una idea inicial, pero la vamos a dejar ya para madurarla hacia el siguiente año porque queremos hacer kits escolares para los niños en febrero, para el estudio y todo esto. Entonces vamos a mirar cómo adoptamos, que lo estamos ya haciendo en Colombia. Pero también queremos ponerlo aquí a decisión de las personas. Así que si quieres tener un regalo mayor que digas, hey, yo quiero regalar un Xbox. No, mentiras. Yo quiero regalar algo especial para un niño. Puedes hacerlo también. No te dé miedo ser generoso. Pero si lo quieres hacer del dólar o del Walmart con mucho gusto, es algo que esos niños van a agradecer inmensamente. Sí. ¿Y para eso es la Navidad? Pues sí. Son estos tiempos especiales. La gente más generosa, ¿no? Yo les invito a que seamos generosos todo el tiempo. Sí. De diciembre a... De enero a diciembre. De enero a diciembre. Diciembre es esa época donde realmente el corazoncito se nos agranda aún más y queremos aportar un poquito más. Entonces sí, aprovechemos esta Navidad. Que hagamos de la Navidad del 2019 algo diferente. Ajá. Si usted no ha aportado por alguna situación de la vida, no ha tenido la oportunidad o lo ha querido hacer y no ha encontrado la causa, acá está Dos en Línea TV para prestarle dos causas sociales que son la de los homeless en Toronto y la de los niños en Colombia. Próximamente van a venir otras causas. Durante todo el año estamos siempre ayudando. Exacto. Hemos tenido la causa del niño que también tenía, que tiene leucemia, que en Colombia también hicimos una colecta de dinero, la enviamos. Hemos tenido varias, varias causas que hemos apoyado. Y si usted conoce alguna causa y quiere que Dos en Línea TV le dé la mano, contáctese con nosotros. Nosotros estamos abiertos para todo esto. Ok. Eso es en realidad lo que queremos hacer. Ahora, lo pronto, lo urgente en este momento, que no nos queda mucho tiempo porque, bueno, ya tenemos algo para este sábado, pero si usted quiere unirse a la campaña, todavía puede hacerlo. Tenemos dos días, bueno, tenemos un día, el día de mañana, ¿no? Así que bien puede llamar al teléfono que aparece en pantalla, creo, y que Anita acaba de decir. Y, Anita, ¿quiénes pueden ir a repartir estos sándwiches? Bueno, realmente los cupos son limitados porque no podemos tener un grupo grandísimo de personas para irnos todos para Toronto porque, pues, no es llenarnos de 10, 50 carros y irnos todos, sino ir en pocos carros, llenar esas camionetas y poder ir de un grupo. O sea, tienen que ser camionetas. Sí, por eso lo vamos a llevar a usted a usted. O si no hubiera quedado acá. Ahora sí. No, carritos, sí carros grandes porque de todas formas hay que poner lo que son los sándwiches, las personas, las chaquetas y las donaciones. Entonces, sí necesitamos como carritos grandes. Y, bueno, para este sábado realmente ya estamos full. Ajá. Y para el 22 tendremos de pronto unas 5 cupos más porque me cancelaron unas personas, pero rápido, rápido se llena porque la gente quiere ayudar. Quiere ayudar. Y yo te invito a que si no puedes ayudar estando presente, puedes ayudar donando todo esto que acaban de decir o donando el juguete. Precisamente, vamos a, necesito el link para poder empezar a hacer las llamadas. Mientras hacen las llamadas, Pastor, yo quiero aprovechar y me lo va a robar la cámara un segundito. Yo te soy malísima para esto. Quiero recordarles a todas las personas que Ribbon Angels Foundation es una fundación que ayuda a personas con cáncer en Latinoamérica, en los países latinoamericanos. Si usted está, quiere colaborar porque el Ribbon Angels Foundation está nominado a un premio por causa social del año gracias a Latinos en Toronto, entonces los quiero invitar a que nos regalen su voto. Pueden unirse al grupo de Latinos en Toronto y contesten las 3 preguntitas que les hacen. Cuando los acepten, puede ingresar nuevamente, busca causa social del año, busca Ribbon Angels Foundation y le da un clic. Y gracias a su voto podemos tener este gran premio para seguir todos los días trabajando por estas personas que han sido diagnosticadas con algún tipo de cáncer. Vale la pena. Miren, hay personas en el medio latino que están ayudando de una manera muy especial. Y una de ellas que doy gracias a Dios por conocerle es Anita. Y esta fundación, Ribbon Angels, trae bendición para muchas personas. Créanme que sí. Y precisamente a mí me encanta asociarme con gente que busca bendición para otros. Y definitivamente les invito, pero tenemos que entrar a un grupo, ¿no? Ah, Latinos en Toronto. Latinos en Toronto. En Facebook. Buscan en Facebook Latinos en Toronto. No sé si el amor en algún momento puede poner la imagen donde tienen que entrar. Los pasos es muy fácil. Buscan en Facebook Latinos en Toronto. Después de que encuentren, se unen a este grupo. Y cuando los acepten, ya buscan causa social del año, Ribbon Angels Foundation y le dan clic. Ok. Quería preguntarle, Guille, ¿para las dos llamadas es el mismo link? Ok, gracias. Pero manda primero uno y después el otro. Ok, ya lo envío. Muy bien. Entonces, esas son las cosas que tenemos ya pronto. Tenemos fechas limitadas, pero tenemos corazones grandes que nos están viendo. Gracias a todas las personas que están allí diciendo o estando presentes. Entonces, me encanta Carolina Doracio, gran amiga mía. Dice Anita Vallejo, bendiciones. Qué hermoso gesto en estos momentos tan especiales. Entre todos podemos poner un granito. Mario Chinómez, bendiciones. Pastor Ronald, siempre recordándote en familia. Guido Vizcaíno, Pastor Ronald. Nos gozamos ver todo lo que Dios está haciendo a través de todos ustedes. Aquí está. Qué hermosa esta ayuda. Hace un año obtuve ayuda así. Pasé un invierno en Osho, Ontario. Oh, en Osho, Ontario. Eso es frío, ¿no? Es frío. Canadá. Y la verdad, qué ayuda tan grande recibí. Dios los llene de bendiciones y que sigan los ángeles en la tierra. Amén. Qué bonito. Qué bonito que tengamos este corazón. Y no solo por ser diciembre y que cuando salgamos veamos esta blanca Navidad. Este invierno tan interesante que tenemos. No solo por eso, sino que realmente en todas las longitudes del mundo, en todos los lugares de esta tierra, haya corazones dispuestos a dar diciembre, enero, febrero, todos los meses del año. Pero en este momento que se abran las puertas para que haya causas importantes, causas de bendición. Y que realmente sabemos que no se van para malos destinos, sino que van a encontrar el destino en un niño que realmente necesita, o en una persona que realmente está sufriendo frío y necesita ese abrigo, o ese café, o ese chocolate, qué sé yo. Realmente necesitamos tener nuestro corazón dispuesto a encontrar esas buenas causas y bendecir. Amén. Es así, es así de importante. Y Scarley Yáñez, que es una de las personas que ha estado también ayudándonos, patrocinando esta parte de los niños. Dice, súper buena iniciativa. Condor Immigration Solutions ya ha colectado algunos juguetes. Estamos muy contentos de unirnos a esta noble causa. Ay, qué maravilla Scarley, muchísimas gracias. Chévere. Es importante. ¿Cuándo hace la entrega? Mañana nos vamos a ver en Toronto, precisamente. ¿Queremos documentar todo eso, por favor, profesor? Claro, claro que sí. Fotos, videos, de todo. Queremos verlo. Ajá. Muy bien. María Espinosa dice, líder, que Dios lo bendiga. Está hablando una persona de Defensa Civil Colombiana. Ok. Somos líderes voluntarios de la Defensa Civil Colombiana a mucho honor. Que son los que van a ayudar para hacer la entrega de los juguetes. Bueno, Anita, ayúdeme con esto. Se nos acabó el tiempo. Se nos acabó. Y todavía no hemos hecho las entrevistas. ¿Qué hacemos? Pero sí contestaron. Sí, claro. Llámalo por WhatsApp. Llámalo por WhatsApp. Entonces, no videollamadas, sino llamarlo. Ya se conectó. Ya se conectó. Ya se conectó. Uno de los invitados. Listo. Mira cómo me pide ayuda. Como decir, no me corten el programa. De aquí para abajo, como el tiempo es oro aquí, necesitamos ya la ayuda de los dueños. Así que vamos a pasarnos unos minutos más y les invito a que escuchen estas historias, a que puedan disfrutar la compañía de nuestros invitados, porque estos últimos jueves de diciembre vamos a tener algunas entrevistas así para poder también seguir bendiciendo a otras personas. Chiquito, ¿me haces un favor? Ven, regálame estos de acá para mostrarles un poquito los cuadernos y los con los que para pintar, los que están acá y las crayolas, porque han traído muchísimas cosas. Mientras se conecta nuestro invitado. Ah, ya se conectó. Ya estás conectado. Ponte los con chiflines estos que ya te está hablando. Ok. Tenemos, mira, muchos crayolitas que nos están regalando. También los libros que llegaron hoy, que fueron los de Claudia Francis, se los quiero mostrar. Oh, qué bonitos. Es muy lindo porque con esto los niños también se entretienen, juegan, pintan, crean. Bueno, ahora sí, ya tienes a tu invitado. Listo, ya tenemos a nuestro invitado. Y es Juan Carlos Garzón, un gran amigo en Colombia, líder de, mejor dicho, yo estaba bajo su mando. Él es el presidente de la Junta de Defensa Civil Colombiana en seccional Santander, en Piedecuesta específicamente. Y él ha estado junto con Uriel Tapias, que ya lo vamos a conocer. Juan Carlos Garzón es director de una fundación también, buscando lugares alejados, no los mismos lugares donde siempre, porque recuerdo que hace unos par de años atrás, cuando estaba en Colombia, hacíamos una fiesta. Y esos mismos niños recibían cinco y seis regalos porque tenían ya cinco y seis fiestas de diferentes lugares, fundaciones, gobiernos, etcétera, etcétera. Entonces, se empezó a tomar la iniciativa de ir un poco más allá. Juan Carlos, muy buenas noches. Ronald, muy buenas noches. ¿Me escuchan? Perfectamente, te escucho. Ok, no, un saludo muy especial desde aquí, desde Colombia, del municipio de Santander, Piedecuesta, Santander. Un saludo muy especial para el grupo de trabajo en Doce Línea. Muy bien, muchas gracias. ¿Estás escuchando? Sí, perfecto, clarito. Ah, bueno. Muy bien, mira, Juan Carlos, estamos en este momento promocionando todo aquello que se está haciendo allá en Colombia, aún desde hace un par de años atrás, cuando empezamos con la defensa civil a decir, bueno, queremos que estos niños tengan esa bendición allá en Colombia de tener una sonrisa en su carita, debido a que podemos dar algo más de nuestro corazón. Y empezamos con algo pequeño. Cada vez hemos estado haciendo algo mucho mejor y espero que el año entrante tengamos algo muy estructurado para tener esa alegría de ver más niños disfrutando lo que reciben. Bien, cuéntanos, ¿qué se va a hacer este año? ¿Cómo va a ser este proceso? Tú vas a hablarnos de la parte de los niños de las veredas, ¿cierto? Sí, Ronald, pues hemos venido trabajando con un grupo de amigos aquí también en Colombia, agradecerle también a la Fundación Dar Alegría. Y también el año pasado agradecerle totalmente a todos los colombianos que estuvieron allá desde Canadá con Sabor, Sabor Canadá. Sabor a Colombia en Canadá. ¿Señor? Sabor a Colombia en Canadá. Sabor a Colombia, qué pena, sí. Sí. A través de ellos, pues comenzamos a hacer este hermoso proyecto y llevamos una sonrisa a los niños de las veredas del municipio Piedecuesta. Sí, precisamente las fotos y los videos del último comercial que hicimos son de parte de este buen tiempo que tuvimos, ¿no? Sí, Ronald, pues gracias al apoyo de ustedes desde allá, de usted, hemos llevado a 75 niños de una vereda del municipio de Piedecuesta que está muy lejana de la zona urbana y se llevó esa alegría. O sea, fue espectacular, como los videos que pudimos enviarle a ustedes, la alegría de esos niños son el agradecimiento total al trabajo del equipo y a todas esas personas que de una u otra manera se unen a esta hermosa causa. Muy bien, Juan Carlos. Está con nosotros también Uriel, ¿cierto? Sí, tengo aquí a mi compañero Uriel. Permíteme conocerlo. Sí, alcanza a ver. Bueno, Uriel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, buenas noches para todos. Ronald, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Muy bien, gracias a Dios. Me dicen que hemos trabajado en equipo aunque no nos conocemos. Qué rico que haya gente con un corazón grande allá también para llevar bendición a todos estos niños. Y me imagino que tenemos, hay más programas y estaremos trabajando juntos en muchas más cosas. Espero así sea. Sí, señor, así es. Ahora sí, ahora sí te vi. Muy bien. Bien, ¿qué vamos a hacer en este tiempo? ¿En qué veredas que vamos a estar? Bueno, este año vamos a visitar la vereda Mesitas de San Javier. Ajá. Es aproximadamente hora y 40 minutos del casco urbano del municipio de Pidecuesta. Ya. Muy bien. ¿Y cuántos niños tenemos allá? Bueno, este año la meta es, en esta vereda tenemos 80 niños ya con nombres, edades como tal. Sí, yo tengo la lista. Sí, la lista como tal. Sí. Aló. Aló, señor, lo escucho. Muy bien. Sí, precisamente lo que nosotros queremos asegurar y contarle a la gente es que no es llevemos regalos a ver a qué niños les damos, sino que tenemos listas, edades y vamos a tomar esos regalos y a ponerles nombre propio según su edad. Y se va a llevar una actividad mayor, ¿cierto? Refrigerio, recreación y todo esto. Sí, señor. Nosotros como fundación nos vinculamos a la campaña que hace la defensa civil. Nosotros como fundación brindamos el tema de refrigerios, brindamos el tema de recreación y casi siempre llevamos un espectáculo para los niños, sea de magia, sea de payasos clown, sea de malabares. Siempre contamos con gente que nos apoya para esos casos. Excelente. Qué bonita iniciativa y creo que vamos a tener muchas más de estas iniciativas a lo largo del año. Qué bueno que podamos conocernos finalmente y que vamos a tener esos tiempos especiales. Sé que así va a ser porque si Dios nos permite unirnos, también nos permitirá hacer cosas interesantes en pro y en beneficio de otros. Hay gente que nos está escribiendo hoy. Clara Inés, buenas noches. Un gran programa lleno de amor y humanidad. Dios los bendice por esa labor tan brillante. La bendición de Dios para ustedes. Saludos desde México. Qué bueno que nos están viendo y nos están acompañando. Uriel, Juan Carlos, quisiera preguntarles algo más. ¿Hay otras veredas? ¿Hay otros niños? ¿Hay más oportunidades si llegan a haber más juguetes? Claro que sí, sí, señor pastor. En este momento estamos haciendo un censo. Ya tenemos ocho veredas planilladas para poder llegar hasta allá. Cada una de las veredas tiene un promedio de 50, 60 niños. Entonces estamos en busca también de esos regalos para poder llegar a esas zonas. Ok, estamos hablando de 500 regalos más o menos en promedio. Así que a ponernos la mano en el corazón. Y bueno, aparte de que enviamos los regalos, también debemos... El envío es bastante costoso. Así que quienes quieran donar juguete, muy bien. Quienes quieran donar dinero para esta causa, también estamos recibiéndolo porque necesitamos que estos juguetes lleguen hasta allá. ¿Qué día vamos a tener los eventos? Bueno, pastor, nosotros ya tenemos... Pues hemos manejado una logística con un grupo de amigos donde a partir del 20 de diciembre hasta el 23 de diciembre estaremos yendo a todas esas veredas a acompañarlos con esta zona recreativa, con dar refrigerios y pues ir a llevar el detalle. Ah, muy bien. Entonces, del 20 al 23. Por lo tanto, nosotros necesitamos una semana antes. Necesitamos que el 12 de diciembre, el 13 de diciembre podamos enviar ya esos regalos. Así que, con el favor de Dios, estamos pendientes de poder llevar esa alegría en esta fecha. Así que muchas gracias por acompañarnos. Juan Carlos, quería preguntarte algo. ¿Qué sabes acerca de los chicos venezolanos? Ronald, nosotros también tenemos un proyecto con eso donde una líder de nosotros está encarga de esa labor. Es nuestra compañera Moni Cariza que muy amablemente se encargó de trabajar este año en esa labor de los venezolanos y pues la tenemos encargada de esa parte a ella. ¿Qué ha hecho la defensa civil por la gente de Venezuela que pasa por allí? Porque Piedecuesta es un corredor para ir hacia la capital o hacia cualquier otro lugar del país. Bueno, nosotros, uno de nuestros puntos estratégicos es la acción social, donde varios líderes voluntarios que totalmente agradecidos con ellos, donde ellos también sacan aportes de sus recursos, hacen las donaciones de chocolate, pan, tamales, sándwiches y pues se une un grupo, se prepara y en ciertos puntos de ciertos días va y se lleva eso sobre la autopista, donde el corredor, donde están pasando los inmigrantes hacia la capital de Colombia o hacia otros países por esta parte de Piedecuesta. Juan Carlos, ¿nosotros también podríamos aportar a esas causas de ayudar a las personas que van viajando a pie hacia diferentes lugares o países? Claro, totalmente agradecido. Si nos pueden colaborar, pues ya como todos saben, la defensa civil es una institución social y humanitaria, una institución sin ánimo de lucro que no recibimos, sino los mismos voluntarios hacemos el aporte para llevar estas labores sociales. Muy bien, Juan Carlos, muchísimas gracias. Me contaban que hicieron en uno de estos eventos las personas que viajaban estaban encalambradas y tuvieron que parar y venían con frío y todo esto. ¿Esas cosas son reales? Claro, sí, señor. Tenemos evidencia fotográfica, evidencia de envío, donde llegaban a un punto y llegamos y encontramos en un mal estado de salud. Pues nosotros también nos basamos en la atención prehospitalaria varios compañeros que son auxiliares, que tienen el curso de soporte vital básico, les hacían masajes, les hacíamos curaciones. Incluso en uno de ellos nos tocó trasladar en nuestra ambulancia al hospital de Piedecuesta un niño que venía con una picadora de unos animales, la lemaniasis, por el camino que venía haciendo desde el departamento de Cúcuta y llegaron acá a Santander. Muy bien. Juan Carlos, se nos acaba el tiempo, pero muchas gracias por ilustrarnos respecto a todo esto. Pasamos con Mónica a esta última parte. Un abrazo, Juan Carlos, desde aquí de Canadá, desde el frío de Canadá, pero con calor de esa amistad. Y Uriel, un gusto en conocerte. Nos veremos pronto con el favor de Dios. Gracias, Pastor Ronald. Igualmente, muchísimas gracias por esa gestión que ustedes hacen de allá para podernos apoyar en nuestra labor diaria que hacemos acá desde Colombia. Pastor, muchas gracias a usted, a su grupo de trabajo, a la señora Ana Perejo, por ese aporte, por esta transmisión que nos da, porque yo sé que este tiempo es oro para ustedes. Entonces, agradecerle a toda esa gente que se está vinculando desde Canadá y agradecerle a mi grupo de trabajo que hoy están conectados, que han venido trabajando conmigo durante cuatro años, esperar haciéndolo durante los siguientes años. A Uriel, de la Fundación Dar Alegría, que ha sido una persona que ha estado ahí apoyando también en la parte logística. Y a todos, yo sé que el tiempo es corto y agradecimiento. Dios los bendiga. Muchas gracias por ese tiempo. Muy bien. Gracias. Nos veremos entonces pronto. Hasta luego y gracias. Chao, chao. ¿Tenemos a la siguiente persona conectada? No. No está conectada. Ok. Bien. Nos estaba contando ella, si podemos, no sé, por WhatsApp o algo, pero si no, no hay ningún problema. Estaba comentándonos que tiene unas familias, ella trabaja en el centro de Piedecuesta, también es líder voluntaria de la defensa civil, como decía Juan Carlos, y empezó a encontrarse que venían familias venezolanas a vender tortas, a vender arepas rellenas, a vender una cosa y otra, y empiezan a encontrar que vivían en un cuarto con cuatro niños o tres niños, gente que había estado acostumbrada porque tenía su casa, su carro, sus cosas bien, y hoy está sencillamente buscando cómo sobrevivir. Muchos de estos niños también son aquellos de los que nosotros vamos a reunir. Estamos llegando al orden de 50 de estos niños para hacer un tiempo especial con ellos, igual recreación, igual todo el trabajo de compañía. No solamente hemos estado con los juguetes, también hemos estado consiguiéndoles cosas para que puedan dormir, que puedan cocinar, y también ropa. Y este trabajo ha sido algo muy interesante porque se está creando no solamente un lugar donde vayamos a un asentamiento de personas venezolanas que muchas veces empieza a perderse los regalos, a perderse las ayudas, sino que estamos haciéndolo directamente nosotros para que veamos que tiene un lugar, un recaudo correcto, y que el destino también es el correcto. Entonces, bueno, eso es lo que quería hablarles. Lastimosamente no nos podemos comunicar ahora con Mónica, pero definitivamente es una necesidad urgente de poder ayudar, de poder bendecir, y de tener ese corazón grande que Dios nos regaló, no para que nos amáramos y no amáramos a nadie más, sino que amáramos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pastor, no nos podemos ir sin agradecer a todo este equipo de trabajo, a todos los voluntarios, a todas las personas que han hecho donaciones, tanto de dinero como de juguetes o de ropa. Todas estas personas que hacen que todas las causas que estamos haciendo en Dos en Línea TV tengan este gran auge y sean un éxito. Gracias a todos ustedes, porque sin ustedes no podríamos hacer nada. Muchísimas gracias. Y ya saben, mi gente, se pueden comunicar al 647-869-4112. Si usted quiere participar en alguna de las causas, sea en Donando un Juguete para un Niño, o abriga un ángel de la calle. Ok. Termino aquí saludándole. En el David Ochoa, más gente de la Defensa Civil nos dice, listos, en paso a emergencia, nuestro lema de la Defensa Civil colombiana. Carolina Horacio, muchas gracias por esa obra humanitaria. Muchas bendiciones. Marilu Chinómez, que el Señor les bendiga este gran proyecto de ayuda y bendición a muchos. Abrazos siempre. Delian Guimet, Dios les bendiga. Y a todos ustedes, oro porque así como dan, puedan recibir también bendición en todas las áreas de su vida. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, dice, Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. En esa bendición, quiero también terminar este tiempo y darle gracias a Dios por la vida de cada uno de los que han decidido darse y dar. Gracias, Pastor. Feliz noche. Yo no me sé ninguna de la Biblia, pero sí les digo muchísimas gracias a todos ustedes y vamos a ayudar a más y más y más personas a diferentes causas. Un abrazo y feliz noche. Gracias, Pastor, por el espacio. Nos vemos el próximo jueves. Gracias a ustedes por el espacio porque ya me pasé 7 de la noche en Vida Abundante por 2 en Línea TV doblemente espectacular. Hasta la próxima. Bendiciones. Genial. Chévere. Tú sabes que llegamos a 30 personas. Es que esta cara, esta cara llama. Bendito. 2 en Línea TV tu nueva opción en Radio Enla. Síguenos en redes sociales como 2 en Línea TV porque 2 es mejor que 1. Por eso ustedes y nosotros somos 2 en Línea. 2 en Línea TV la nueva propuesta en Radio Digital.